Bienvenidos sean todos a otro bellísimo stream, como no, esta noche. Espero que anden muy bien, como podrán observar mi pelo está en Sopoto Prime. Si ven que está todo así nomás, este no va a ser el fondo oficial, de hecho esta ni siquiera va a ser la habitación en la que voy a streamear el próximo tiempo. Lo que pasa es que no aguantaba más, necesitaba prender stream. Tenemos la silla nueva, tenemos la silla Razer, miren lo que es esto. Es una locura, o sea, no se puede ver bien pero ahora después se la muestro piola. No, no, no saben lo que es chicos, eh. Me costó un huevo armarla, eh. Igual no me costó tanto como pensé, o sea, ponele que estuve una hora, pero pensé que me iba a costar más. Hoy me sentí una minita, no me afundan, hoy me sentí una minita. Porque Nati, cuando va a la peluquería, tarda 14 horas. Y yo le digo, Natalia, ¿cómo podés estar 14 horas en la peluquería? No, no entiendo, hermana. Claro, hoy fui yo y me di cuenta, y ahora entiendo por qué está 14 horas en la peluquería. Fui a las 2 de la tarde, salí a las 8 de la noche, 8 y media de la noche salí. Cagado de hambre, es una tortura, hermano. Me lo hizo Jarayuku, que es la que le hace las cosas a Nati. Enrico Paga, nos quedamos hablando. Literalmente fue día de minita, chicos. Nos quedamos charlando de chismes. Me sentí una minita, fue día de minita, chicos. Ahora entiendo a las minas por qué van y se quedan 12 horas. Está piola, boludo. Tipo, te quedás, te quedás hablando, hablás de chismes, ¿entendés? Mientras estás con el pelo así, estaba un ratito con el celu, ¿entendés? Me estaba decolorando. Está piola, boludo. Ahora entiendo a las minas, está bueno. Por otro lado, ahí está Lucy. Lamiéndose sus partes. Sí, me mudé, chicos, me mudé. Obviamente me mudé, obviamente. Quiero que se nota en el fondo. Pero esta no va a ser la habitación en la que voy a streamear, ¿ok? Esta no va a ser la habitación. Esta es una habitación provisoria. Y nada, seguramente esté acá, no sé, quizás un mes hasta que pueda acomodarme bien. Les aviso, tengo todo hecho mierda. O sea, tengo absolutamente todo tirado. No llegué a ordenar nada. Tengo acá un lisoform, dos sopas maruchan. O sea, tengo todo tirado a la mierda. Y ya les digo, la sorpresa... O sea, yo tengo muchas sorpresas preparadas para cuando iba a aprender, tipo, definitivo. Una de ellas era el pelo. Otra de ellas era otra cosa que no les puedo decir. Y otra de ellas era otra que tampoco les puedo decir. O sea, hay dos sorpresas más que son como grandes, ponele. Después hay sorpresitas. Que no les puedo decir porque, nada, si no la arruino y la sorpresa no es más sorpresa. ¿Quiere que les muestre un poco la silla? Chicos, esta silla es una locura, ¿eh? Tiene cosas que ni siquiera sabía que puede tener una silla. Se lo juro. Le voy a mostrar un poquito las cosas que tiene la silla. Alexa, ya conecta, Alexa. Todas las luces blancas. Alexa, todas las luces blancas. Alexa, punta del orto, todas las luces blancas. Che, es estúpida, Alexa. Alexa, todas las luces blancas, mami. Chupame bien el orto. Muy bien. Uf, de la nada se hizo la luz, boludo. Tiene acá, ¿ven esto que tiene acá? Estos cositos que tiene acá, que sobresalen. Estos dos de acá. Bueno, son para controlar el respaldo. Tipo, el respaldo este lo podés subir, bajar o agrandar. Es una locura. Miren esto, miren esto. Miren el respaldo de acá, miren eso. ¿Notan cómo se engorda? No sé si, creo que no se ve una poronga la cámara. Ahí se va a ver mejor. Miren, ahí está tipo full gordo. Miren, ahí está tipo full gordo. Todo lo gordo que se puede estar. Ahora lo achico, miren, ¿eh? No sé si se nota la diferencia. Ahí está, ¿se ve? Sí, se ve, se ve, se ve, se ve. Amigos, es una locura, ¿eh? Con este lo subís y lo bajás, pero eso sí no se nota mucho así que no lo va a notar. Tiene después esta cosita que es como, no sé, súper afelpadito, boludo. Súper lindo, no sé, es como todo lindo. Esto para apoyar los brazos es súper afelpadito. Y tiene todo, tipo tiene para subir y bajar, obviamente. Para mover para los costados. Y tiene, además, para mover tipo para izquierda y derecha, ¿ves? Tipo así. O sea, tiene todo. Lo podés poner exactamente donde quiera tu codo. Después tiene como una función que la silla va, o sea, se mueve toda. Tipo, no se mueve solo el respaldo. Se mueve también esto de acá abajo. Tipo, mi orto. Tipo, se mueve como todo. No sé, está épico. Está literalmente épico. Y no sé si tiene más funciones. Creo que sí, pero todavía no las pude descubrir porque la tengo hace poquito. Tipo, literalmente la usé hoy por primera vez. Pero nada, así que gracias Razer por regalarme la silla. La verdad que es una banda. O sea, literalmente no sé por qué me la mandaron, amigo. Yo nunca hablé con Razer ni nada. Tipo, de la nada me mandaron un mail. Y me dijeron, te vamos a regalarme una silla. Y yo dije, bueno, miren a la gatita. Hola, toda chiquita. Ahí está dormida. Ay, me miro. Le pinta dormirse, tipo, sentada. Ella se queda así, se duerme con la cabeza parada. No es incómodo. Tipo, tu cabeza no tiene que estar reposando para poder dormir. Ella se duerme así, con la cabeza dura. Tipo, ¿cómo hace, boludo? Es imposible. ¿Saben lo que le dije a Mari la peluquera que me hizo esto para el pelo de hoy? ¿Saben lo que le dije? Me dijo, mostrame cómo querés el pelo. ¿Pueden creer que le mostré esto? Tipo, busqué en Google, es quien lo conoce uno Minecraft. Y me apareció la mía. Y le mostré esto, amigo. Y la mía me dijo, te va a quedar igual, confía en mí. Así que nada, chicos, una genia, ¿eh? Una genia, una genia. 100% una genia, boludo. Es la chica con la que se tiende Nati. Yo nunca me había atendido con ella. Y Nati me dijo, anda, no sé qué, es re buena onda. Y fui, y la realidad, chicos, una genia. Ya te digo, nos quedamos toda la tarde hablando de chismes. Me hicieron todo, me hizo todo. O sea, literal, no, una genia, una genia. La verdad, la pasé de 10, boludo, una genia. Le quedó tan bien que hasta parece que sos fachero. Buah, 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 buah. ¿Vos se te ve la perdida? Hola, perdida. Así que nada, no me compré nada para comer. Bueno, mentira, mentira. Tengo alfajores. O sea, hoy voy a sobrevivir a base de esto, chicos. Voy a sobrevivir a base de esto. ¿Volvió el puto Prime? Alimentándome como el orto de nuevo. Me cambié color de pelo, ya está, amigo. Estoy de mi puto Prime. No, encima, chicos, ¿saben que estuve literalmente hace 4 días, 5, que estoy con todo esto? Que no como una verga. O sea, verga sí como. Pero no como nada, boludo. Tipo, porque estoy todo día full y hoy, por ejemplo, a las 2 de la tarde salí de mi casa, me compré un paquete de pepas, me comí 2 pepas, me di el resto de pepas a la peluquera, porque a Mari, porque yo ya no quería comer más, tipo, como que se me fue el hambre. Entonces, me comí 2 pepas y no comí nada más. A las 2 de la tarde volví a comer a las 9 y media de la noche, chicos. O sea, detonado. Detonado. Y hace 5 días que vengo comiendo una comida al día. O sea, estoy muriéndome. Así que necesito alimentarme. Lo bueno del stream es que cuando estoy en el stream me da hambre, boludo, me da hambre. Así que me voy a clavar después los alfajores. Tengo los maruchan. El tema es que no conecté todavía la pava eléctrica. De hecho, no la encuentro. Así que tengo que esperar a encontrar la pava eléctrica para poder hacérmelo, maruchan. Creo que es algo importante. Amigo, ¿podés posar como MrBeast? No tengo fotos tuyas así. Dale, sacá la miratura, pa. Sacá la miratura. Me quedo serio, ¿eh? Para miratura. Me quedo serio. No es así. ¿Cómo es, guachín? Ah, es verdad, está sonriendo. Oh, pero está sonriendo de re duro. No va a quedar bien, ¿eh? No va a quedar bien. Porque él la tiene re editada. Voy a quedar como un esquizofrénico riéndome a la cámara, boludo. Lo hago. Pero voy a mirar a la cámara y sonreír y va a parecer que soy un enfermo mental. Yo me hice este arito hace un montón, ¿vieron? Y cuestión que tenía ganas de hacerme un arito de este lado. ¿Por qué? Porque el día que yo me hice este arito, fui a la peluquería. O sea, hace 4 o 5 años. Y la peluquera me dijo, pregunta, ¿no era más conveniente hacerte el arito del otro lado que es donde más se te ve? Porque de este se te cae el pelo y no se te ve. Y yo le digo, me lo podría haber dicho hace una horita que me hice el arito, reina del flow. Y tenía razón. Cuestión que yo me lo hice en este lado y me chupo la garga. Pero en realidad me lo tenía que hacer de este lado que es el lado que se ve. En realidad no se ve nunca porque tengo auriculares todo el día. Entonces, por eso no me hago aritos en la oreja. Pero sí me gustaría quizás hacerme un arito de este lado de la cara. En realidad me gustaría hacerme un tatuaje acá. Pero no me quiero hacer letras chinas o japonesas porque está re quemado. Me gustaría hacerme otra cosa que se vea fachera. Pero no sé qué hacerme. Tenía pensado hacerme corte una serpiente que vaya toda por acá y se conecte a la manga, o sea, a una manga en el brazo haciendo así. Y salga la serpiente hasta acá. ¿Qué se hacía? ¿Quieren que vuelva la cámara 2019, 2018? Paren, ¿eh? Puede ser que vuelva el puto Prime, pa? Así, así tenía la cámara más o menos. Más cerca la tenía. Yo no sé cómo la tenía tan cerca, boludo. Tipo, yo no sé cómo un ser humano podía tener la cámara tan cerca de su cara. ¿Quieren que vuelva mi puto Prime? ¿Quieren que vuelva mi putísimo Prime? ¿Saben qué me gusta este tono de pelo? Que con la luz así como la tengo yo, medio apagada, se ve como muy clean, tipo, o sea, cuando me muevo, ¿o no? Tipo, se ve como todo el cambio de oscuro a clarito, se ve muy clean, boludo, me encanta. Chicos, por cierto, no tiene sentido. Pero en Instagram somos 95K, boludo, miren eso. Somos 95K. Miren que yo no miro a los seguidores nunca, ¿eh? Porque no miro a los seguidores, ya llegué a un punto que me chupan los huevos. Pero amigo, ¿qué onda Instagram? Tipo, estamos subiendo como un K y medio por día. Es una guasada. Así que no estamos a nada a los 100K. Cuando llegues a los 100K se te hago especial. Subo una foto por los 100K, ¿les parece? Subo una foto por los 100K. Chabón, tenía que llegar a los 100K para subir una foto, era un forro. ¡Suscríbete al canal! Gracias.